La policía está ofreciendo una recompensa de 3 millones de pesos. ¿3 millones? ¿Y quiénes son? Estas personas que son... ¡Víjense, víjense! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Mi sobrino! No, 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 eso no puede ser. ¡Jorge, ven a ver la noticia! ¡Ven a ver la noticia! ¿Qué es eso? ¡Jorge! ¿Pánde vas tú? No, 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 ahí está dando una noticia. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Para que nosotros nos hemos jodido? ¡Eh, chico! ¿Para que tú? ¡Ya, pero sí! Ahí están buscando a los doce, a los doce. ¿Para tú mandado? ¡Tú, no vas a tener que entrego! ¡Te entrego! ¡Vive, vive, vive! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡Yo no te me vas de aquí! ¡Ya, pero suéltame, tú! Mira, me va por ti, pero... ¿Sabes que yo no soy así? ¿Qué es eso? Yo sé que tú no eres así. ¡Ay, ya vayas tener eso! ¡Ya, pero suéltame! ¡Voy a llamar a policía! ¡Te entrego, te entrego! ¡Jaja! ¿Qué es eso que ya tengo yo de sentirme mal ahorita? así como que siento mal no estoy bien te voy a dar 6 millones de pesos allá te vamos a ofrecer reyes y a dejarlo ir porque no va a querer coja raro si, da un vaso no, 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 no no, 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 no no, no, no no ven para acá que tal mi gente, potencial del humor hoy vengo con un nuevo video para todos ustedes mi gente voy a hacerle una bromita a mi tía que viene de Venezuela esa mujer es muy seria voy a hacerle una broma de que supuestamente me está buscando la policía están dando 3 millones de pesos por mil, así que vamos a verle la reacción a esa mujer esto se va a salir de control mi gente de tanto la policía metropolitana de Cartagena reveló el cartel de los 12 delincuentes inmados en esa ciudad yo no entiendan quienes son que se ofreciendo alguna recompensa para una noticia de Cartagena la policía está ofreciendo una recompensa de 3 millones de pesos 3 millones, quienes son fíjole Jorge, Jorge mi sobrino no, 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 no eso no puede ser no, como es eso Jorge, ven a ver la noticia ven a ver la noticia que es eso no, no, no no, no, no ahí está dando una noticia que es eso que pasó ahí están buscando a los 12 es un mandado voy a lavar la ropa te voy a lavar la ropa si tú robaste te entrego no, no, no no, no es un montaje no, no, no yo voy a averiguar no, no, no tú no te me vas de aquí no, no, no que tú no eres así que te crees tú que nosotros no nos jodimos si yo estoy trabajando no, no, no hay esa señora que está dando la noticia una señora muy seria no, no, no te entrego te entrego no te vas no te vas de aquí no te vas de aquí mira la noticia no señor nosotros nos vamos a ir para criándote yo no hay suero no importa qué bolas tienes tú como tú vas a hacer eso esos son tus amigos no, no no, no te meto te voy a decir la verdad si soy yo me pusieron la foto más maluca no, no, no porque yo no pensé que era así de grande ese río no, no, no te meto te meto ay tío yo subro la atención pues es que yo subro la atención ay no, no, no eso lo entrego no puedo ganármelo 3 millones tío pero si tú sabes que yo soy serio no, no, no eso es un error que yo cometí es que tú no leíme me están esperando los errores se paran el helicóptero me está esperando mira que me voy el helicóptero está bien está bien el señor no, no, no no, no no, no ya vayas ya vayas suéltame voy a llamar a la policía ay llamo ya me vas a entregar te entrego te entrego no te vas no te vas ay que no es seguro te voy a entregar ya suéltame a mi favor tío te entrego te entrego te entrego porque nosotros no te criamos así que es eso con tanto sacrificio que te criamos tu mamá y yo que es todo el tiempo pendiente y antes de que tú salgas ahora con ese chorro me vas ay que suéltame que yo nunca lo he impreso tío tú eres el orgullo de la familia porque con tanto sacrificio que te hemos criado para que tú vengas ahora con eso tío yo me voy a ir para Miami y yo te mando lo que sea no, no, no pero no me metas preso no me cobras con eso no me cobras con eso porque primero la dignidad de la familia es tuya tío yo te cumplo lo que tú quieras una casa, un apartamento no me cobras con eso tú a mi no me vas a cobras con eso primero la dignidad ajá con qué cara vejo yo a mi familia a la gente del barrio no me importa tú come con ellos tú no come con ellos tío no como pero tú no vengas dígala dígala no no llamo a la policía la llamo a tu sobrino a tu sobrino porque primero la dignidad que bueno siéntate pero desde que llamo a la policía la llamo la llamo mira pero Juan qué es eso de aquí no me sale no es palo de Miami yo te mando yo te mando a buscar yo te mando a buscar mira ya tengo la maleta lista mira los millones aquí cuánto quieres a mi no 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 cuánto quieres tú no me vas a dar millones yo te doy seis tú no me cobras con plata Jorge tú a mi no me cobras con plata yo te doy seis millones no ni que seis millones ni que nada pero me vas a entregarme te entrego te entrego primero la dignidad y el buen ejemplo tú tienes que darme un ejemplo vas a vender por tres millones de pesos ajá tres millones porque te me quitas de ese peo tía es un error pero cosas que pasan tía cosas que pasan porque los amiguitos tuyos a lo mejor te están metiendo en ese por ese pantalmino en esta ciudad no hay trabajo tía no hay trabajo tía no hay trabajo tía a vender chicha a vender aleta a ver quién me va a dar plata para eso nadie no pero tú vivieras aquí yo lo hubiéramos buscando algún lado pero tú no estabas aquí me importa yo vengo de vacaciones y ahora me cargo este peo contigo tú eres la verdad ¿cuántos millones quieres? no 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 yo no quiero millones yo quiero limpiar la imagen tuya que tú me digas ahora mismo ¿qué? confuéramelo confuéramelo que no lo hice ¿ah? ya te lo comprobé que sí lo hice yo confío que tú estás haciendo tu cosa pero lo que tú vengas ahora pero eso es un dinerito extra un dinerito extra un dinerito extra que maravilla la tuya un dinerito extra ¿no? claro esa es la manera de ganarte de una plata no 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 te me vas no te me vas no te me vas tía suéltame tía suéltame porque tú no me conoces ah no tía suéltame porque me están esperando allá aquí estoy en un **** a Jorge el influencer ese que es ya va ya va ya la lista es la noticia tía suéltame tía tía no me vas a entregar tía lo estoy entregando sí tía no me vas a entregar aquí en el portal de san Fernando no me vas a entregar tía ven te entrego te entrego porque yo estoy jurando sí señor venga que se lo voy a entregar aquí tengo todo el dinero tía ven no ese es el dinero maravillo ese es un dinero maravillo dinero trabajado porque no lo trabajé no lo trabajé no 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 ya no 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 a los amigos míos con principios para ti mira que me siento mal mira que me siento mal no te me vas de aquí primero muerta yo no te me vas de acá para mí no te me vas a escapar de esta vaina no te me vas a escapar de esta típica que me refresque me vas a pegar ya pero vamos a la cárcel que te voy a meter de cabeza a ti me vas a ir me vas a comprobar si las robaste o no robaste que yo no te voy a ir preso tía ¿porque no lo pensaste antes? porque no pensé ¿dónde viste tú en la familia de esos malos ejemplos? dime ¿dónde lo viste? de ningún lado pero tía que venga que venga que venga que necesidad tengo yo de sentirme mal ahorita así como me siento a ti me siento mal porque me siento mal siéntate bien te voy a dar 6 millones de pesos hay el que vamos a ofrecer de ellos yo te voy a dar 6 millones aquí eso va a ir echarme a ellos porque me estoy casi que muriendo de gas me van a entregar por 3 millones ah no 3 millones que no te voy a entregar por los 3 millones a mí me sabe los 3 millones sino que los malos ejemplos que tú estás recibiendo en la calle no te doy 6 millones ya no 6 millones no ni que me des 10 pues 20 te doy ya ya quiero que ahí es plata dime no es que yo sé que tienes plata porque si que también tiene ese negocio de los 12 delincuentes más juzgados si me cogen esta plata se pierde no que se pierda que se pierda que se pierda la plata que se pierda que se pierda la plata se pierda déjame ir no, no 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 vangen ti tú fué se fué si fue se fué profile él no sabe que estoy aquí limpiando y lo primero que veo la noticia de jorge de los 12 más buscados de cartagena en un problema de venta de su planta siente de esta de su planta y bueno se me acaba de escapar pero lo agarran por ejemplo ahorita no se puede no sé yo te espero 20 para que lea pero ya una broma de la cámara Me van a tener que llevar para el médico, porque lo que tengo es una recheta. Ya te lo da la cámara ya. Ay, yo me gasté duro. No, sí, me pegué duro. Viste, viste tú los videitos tuyos, loco. Pero él se asuda. Ah, me puse asuda, pero sí, yo estoy jurando que es que en verdad que tú te metiste en ese problema. En la cara.